Es para mí un placer presentar este primer debate sobre la red de las Naciones Unidas sobre la migración de reciente creación. Es para mí un honor y un verdadero placer dar la bienvenida a la representante especial del secretario general, la señora Louise Arbour, buena amiga de todos nosotros, y también al encargado independiente de enlace con la sociedad civil de la OIM, el señor Colin Raja. Como sabrán, el secretario general Guterres ya decía en su informe de enero de 2018 cuál era la contribución de las Naciones Unidas al desarrollo del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Decía ahí que iba a impulsar consultas internas para ver cuál sería la mejor forma de estructurar al sistema de Naciones Unidas, incluida la OIM, para coordinar las acciones de Naciones Unidas en el ámbito de la migración. El secretario general Guterres manifestó su compromiso a garantizar que el sistema de Naciones Unidas está bien posicionado para responder de forma rápida y eficaz a la aplicación del Pacto Mundial una vez este sea aprobado. Señal además que le parecía especialmente importante utilizar los conocimientos expertos existentes para poder atender las necesidades de los Estados miembros y para garantizar eficiencias en el proceso. Indicaba además el secretario general Guterres que los resultados de estas consultas tendrían que estar completamente armonizados con sus iniciativas de reforma de la gestión y también que tendrían que estar armonizadas con la labor que realiza las Naciones Unidas sobre los ODS. De conformidad con su propuesta de reforma del sistema de desarrollo de Naciones Unidas, sistema en que facilitar los resultados sobre el terreno debe ser aquello que nos guíe en nuestros esfuerzos. En el contexto de desarrollo, la migración ya está completamente integrada en los ODS. El secretario general se comprometió a explorar cómo los Estados miembros de la familia de Naciones Unidas pueden de forma conjunta ofrecer asistencia adaptada a los diferentes equipos y países a petición de los Estados miembros. También señaló que con el acuerdo 2016 de integrar la OIM en el sistema de Naciones Unidas como organización conexa, reconociendo así evidentemente su papel como agencia líder en el ámbito de la migración, se abre una oportunidad para desarrollar más esta relación y para integrar mejor las competencias de la OIM en el sistema general de Naciones Unidas y también para brindar apoyo a los Estados miembros en todo lo relacionado con la migración. El director general, servidora, servidora y toda la plantilla de la OIM se sienten muy honrados con la decisión del secretario general, a la que se ha llegado después de las consultas citadas, de crear una nueva red sobre migración y por haber designado a la OIM como coordinadora y secretaria de esta red. Este es un nombramiento que nos tomamos muy en serio en la OIM y que, creo yo, refleja la opinión manifestada por ustedes, Estados miembros de la OIM, de integrar más a la OIM en el sistema de Naciones Unidas y conseguir mayor coherencia, por tanto, en las actividades que se realizan. Estamos completamente comprometidos a desempeñar esta nueva responsabilidad en un espíritu de completa colaboración con las diferentes entidades del sistema de Naciones Unidas que tienen mandato, conocimientos y experiencias que aportar al debate sobre migración. Y también esperamos colaborar estrechamente con los miembros del comité ejecutivo de la red, integrado por la OIT, la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos, la de la CNUR, el PNUD, UNICEF y la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito, y también UENDESA y la OIM. El papel de la OIM va a ser galvanizar todas las capacidades del sistema de Naciones Unidas a nivel nacional, regional y mundial, para brindar apoyo a los Estados miembros sobre el tema de la migración y proteger mejor a los migrantes de todo el mundo. La OIM ha estado trabajando de forma incansable con la representante especial, la señora Arbor, y todo su equipo, y con los demás miembros del comité ejecutivo desde que concluyeran en julio las negociaciones del pacto. Y hasta la reunión de octubre que se celebró aquí en Ginebra, en la que se desarrolló el mandato y las modalidades de trabajo de la red de Naciones Unidas. Bien, antes de entrar en un debate más profundo sobre la labor que se prevé tenga la OIM, es un placer de nuevo darle la bienvenida a la representante especial Arbor, que ha ofrecido un liderazgo lleno de inspiración al sistema de Naciones Unidas desde que llegara a este cargo. Le vamos a invitar a que presente con ustedes su visión sobre la red de migración ahora y de cara al futuro. Tiene usted la palabra, señora. Muchísimas gracias, Laura. Distinguidos invitados, señoras y señores, me complace muchísimo estar aquí con todos ustedes en este centésimo noveno consejo de la OIM, especialmente en tiempos en que el sistema de las Naciones Unidas está cometiendo una gran reforma en muchos aspectos de la migración. La migración, como la entendemos en la actualidad. Para comenzar, aunque sea una perogrullada, quisiera decir que estoy comprometida para con la migración, con todas las oportunidades y también con los desafíos, todos ellos documentados. Pero antes de proseguir, quisiera hacer una recapitulación de la cronología que nos ha llevado hasta la fecha de hoy. Sé que son conscientes de la enorme variedad y magnitud del fenómeno migratorio, sobre todo en tiempos recientes. Los nuevos ciclos hacen que muchísimas personas estén en desplazamiento. Y hay muchas noticias sobre las tragedias humanas que se ven asociadas a la migración. En el sistema de las Naciones Unidas se estudian todas las dimensiones de la migración. Pero hasta recientemente, estas cuestiones se estudiaban según el mandato respectivo de cada organización y prioridades institucionales. Pero en 2006, el Grupo Mundial para la Migración se estableció por el secretario general de la época. Previa recomendación de la Comisión sobre la Migración Internacional para establecer un grupo interinstitucional de las Naciones Unidas relacionadas con las actividades de migración. El Grupo Mundial de la Migración tenía una misión amplia, promover la aplicación amplia de todos los instrumentos y normas internacionales relacionados con la migración y alentar la adopción de un enfoque mucho más coordinado y exhaustivo sobre la migración a escala internacional. Este GMG prosiguió sus actividades, pero tenía ciertas escaseces. Primero, no estaba arraigado en el mandato de los Estados miembros, ni tampoco por su propia naturaleza. Era un mecanismo de coordinación demasiado flexible y, por ello, demasiado poco eficaz. Después, había las cuestiones de las fronteras que se estudiaron hace unos años y se exigió así un llamado para la migración mundial más en serio. Grandes desplazamientos de personas. Vino acompañado con la solicitud de muchos de asilo y otros simplemente huían de una situación de penuria económica buscando una vida mejor. El 16 de julio, muchos Estados miembros se corrige la oradora. En julio de 2016, los miembros de la Asamblea General unánimemente adoptaron una resolución según la cual la OIM era la orientación relacionada con las Naciones Unidas, lo cual formalizó lo que yo pensaba que ya era claramente una estrecha relación entre la OIM y las Naciones Unidas. Sin embargo, ese acuerdo contribuyó a afianzar la colaboración y la mejor capacidad de la OIM y del resto de entidades de las Naciones Unidas a seguir con sus mandatos respectivos en el mejor interés de los migrantes y, por supuesto, los Estados miembros. A través del acuerdo, se reconocía en las Naciones Unidas la OIM como un actor indispensable en la movilidad humana. Unos meses después, en septiembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó unánimemente la resolución sobre los migrantes y refugiados que aboca a los Estados miembros a adoptar mecanismos a masa consolidados para ayudar a las personas en desplazamiento. Ha sentado las bases para la adopción de dos nuevos pactos mundiales en 2018, el de la migración ordenada segura, que será adoptado definitivamente en Marrakech, y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. La adopción de la declaración de Nueva York y la incorporación de la OIM a las Naciones Unidas ha hecho que el secretario general pueda avanzar la agenda de modernizar la forma en que el sistema de las Naciones Unidas apoya a los Estados miembros en todos los aspectos de la migración internacional. En su informe de enero del año presente, Hacer que la migración funcione para todos, titulada, se insta a que la red de las Naciones Unidas para la migración sea precisamente la exitosa heredera del Grupo Mundial de las Migraciones. Y en junio se llegó a un acuerdo con respecto al Pacto Mundial de la Migración Segura, ordenada y, como se ha repetido mil veces, es no vinculante, con lo cual no se están incorporando nuevas obligaciones vinculantes según el derecho internacional para los países participantes. No, sino que es el acuerdo alcanzado en las negociaciones intergubernamentales amplias y corresponde a cada Estado determinar cuáles serán los próximos pasos que dar. La finalidad del Pacto Mundial no es ni parar ni alentar la migración. Más bien, se trata de facilitar la movilidad segura, ordenada y regulada. El Pacto Mundial insta al sistema de las Naciones Unidas a que apoya a los Estados miembros en la consiguiente configuración de las políticas nacionales y sus propios planes de aplicación de estas. En particular, el Pacto Mundial aplaude la propuesta del secretario general de establecer la red de la migración. Abundaré en esa cuestión en unos instantes. Por ahora, quisiera dejar claro ciertas cuestiones. Prescindiendo de dicho Pacto Mundial, la OIM y su incorporación al sistema de las Naciones Unidas supone que debe haber una mayor coordinación de la OIM en todo lo relativo a las migraciones. El Pacto reafirma esa realidad. Es más, aporta un programa general para las actividades que los Estados miembros puedan necesitar, con toda probabilidad, con asistencia de las Naciones Unidas. Es decir, si no todos ustedes están familiarizados con ello, les voy a explicar el contexto, no solo sobre lo que aquí nos reúne, sino también sobre las oportunidades y desafíos ante nosotros. Si me lo permiten, pasaré a hablar de la red de las Naciones Unidas para la migración, abundando más en esta cuestión, su constitución y su funcionamiento propuesto. Párrafo 45 del Pacto Mundial acoge con satisfacción la decisión del secretario general para establecer esta red de las Naciones Unidas, que representa una clara manifestación del compromiso colectivo de las Naciones Unidas para promover la coherencia de las actividades de migración general. La visión del secretario general es compartida entre las entidades de las Naciones Unidas y la mayoría abrumadora de los Estados miembros. Apenas en octubre pasado, los miembros de la red y representantes de las diversas partes interesadas se reunieron aquí, en Ginebra, para adoptar su mandato. La reunión culminó con la activación formal de la red, como lo da en llamar el secretario general. Parte importante que fue precedida de meses y meses de intensa colaboración entre los miembros a través de su grupo preparatorio, compuesto por representantes de entidades de las Naciones Unidas, que fueron mencionadas en la declaración de Nueva York. Y ello no hace más que reforzar este espíritu y talante de cooperación genuina, que creo que va a atender muy bien a toda la asociación en su camino adelante. Esa red se basará en la experiencia técnica de todo el sistema de las Naciones Unidas, en reconocimiento de la labor importante que han realizado dichas entidades hasta la fecha en los ámbitos de migración encuadradas en cada uno de sus mandatos y, a la vez, alejándose del enfoque de compartimentos estancos del pasado. El Pacto Mundial está anclado en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y, como tal, también sienta las bases de la labor que se realiza a través de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Y el vínculo con los ODS es especialmente importante no solo porque algunas características de la migración están inextricablemente vinculadas con el desarrollo. Remesas, por ejemplo, que es el ejemplo más común al que se hace referencia como importante vínculo entre la migración y el desarrollo y que incide tanto en los países de origen como de destino. Se verá orientada a la red por los principios, que también son reflejo de los valores y las ideas expresadas por los Estados miembros durante las diversas rondas de negociaciones, que pasan por responsabilidad o rendición de cuentas, basado en una respuesta al género, a los derechos humanos, a los niños y basado en resultados, centrándose en la coherencia, la unidad de propósito, la eficacia y la inclusión. A continuación pasaré a la membresía de esta red. Consistirá en miembros del Sistema de las Naciones Unidas a los que la migración es de pertinencia para su mandato y que quieren formar parte de la iniciativa. Dentro de la red habrá un comité ejecutivo, cuyos miembros iniciales serán UNDESA, la OIT, la OIM, ACNUR, UNICEF, PNUD, ACNUR y también la UNODC. Este comité ejecutivo se le ha instruido la tarea de establecer las prioridades estratégicas para apoyar los Estados miembros, puesto que son estos los que deben determinar sus prioridades en materia de migración en el marco del Pacto Mundial. Además de estas entidades y del comité ejecutivo, la red en la actualidad la integra una amplia gama de otros fondos, programas, organismos y oficinas de las Naciones Unidas, junto con otros mecanismos de coordinación, tales como el IES y su Secretaría, las Comisiones Económicas Regionales y el Banco Mundial. Bueno, si quieren, podría darles toda la lista de miembros, pero considero que es toda una larga lista de siglas y les podrían abrumar y querrían quizás abandonar la sala. Bien, el secretario general en su informe de enero lo indicó y también se indica en el Pacto Mundial. La OIM será coordinadora y secretaría de dicha red. El director general de la OIM o su designado, hombre o mujer, tendrá la función de coordinador. El director general Victorino, tengo que decirlo, ha acogido con mucha satisfacción esta gran oportunidad y continuamente ha anunciado el apoyo por ese carácter inclusivo de los miembros de la red. Y algunas actividades más importantes serán a través de grupos de trabajos, que se basarán no solo de lo dictado por el Comité Ejecutivo, sino de todos los miembros, además de los asociados no gubernamentales, según proceda. De forma similar a cómo opera el IESC en el ámbito humanitario. Esos grupos de trabajo se centrarán en temáticas específicas y en productos previstos que alcanzar. Por supuesto que la OIM seguirá siendo la secretaria de estos grupos. Y esa red también quedará integrada con el reposicionamiento del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? No se implicarán en actividades que ya hacen muy bien otros. Hablaba antes, por ejemplo, del ámbito humanitario, en que existe un mecanismo de coordinación ya muy robusto. Pasando a los países, la red apoyará a los equipos de las Naciones Unidas de países y en toda una serie de actividades migratorias. Brevemente, otra parte de la estructura de la red. La red tendrá un mecanismo de generación de capacidad como se exige en el Pacto Mundial, que incluirá tres partes. El propio pacto determina un fondo, un centro neurálgico y una plataforma de conocimiento. Se pretende complementar proyectos ya existentes, apoyando a los Estados para la aplicación del Pacto Mundial. El centro neurálgico lo que permitirá es integrar todas las soluciones, determinando cuáles son los asociados en la aplicación de los programas dentro y fuera de las Naciones Unidas o replicar soluciones e iniciativas que han sido muy exitosas. Y la red será una base de datos, repositoria de todos los datos y pruebas empíricas, prácticas, iniciativas que funcionan bien, permitiendo el acceso a los conocimientos y a las soluciones. La red prestará muchísima prioridad a los Estados miembros y la ayuda que les pueden dar a medida que acometen sus políticas y prioridades nacionales en línea con el Pacto. En su ADN, la red pretende responder enseguida, según llamado previo de los equipos de las Naciones Unidas por países o de los propios Estados miembros. Primeras fases. Nos centraremos en establecer un plan de trabajo que pasa por la formación de algunos grupos de trabajo. La red priorizará seguir generando los mecanismos de capacidad y, por supuesto, su ulterior aplicación. La conferencia intergubernamental de Marrakech para adoptar el Pacto Mundial está apenas a dos semanas. Será una ocasión para intercambiar ideas y arrancar el proceso para poder aplicar el pacto, que, como saben, incluye este sugerencias a corto y a largo plazo, con 23 objetivos que se pueden abundar en paralelo. Los gobiernos podrán establecer sus propias prioridades, pero conjuntamente pueden identificar ciertas acciones a escala regional, nacional o internacional para poder recoger algunos beneficios inmediatos producto de este pacto. Muchos de los objetivos ante el pacto exigen en cooperación bilateral, multilateral o regional. Muchos también exigen que se impliquen partes interesadas no gubernamentales o incluso los propios migrantes. El pacto nos permite ver la conexión entre distintos niveles de cooperación y cooperación mundial con políticas específicas de forma más clara. Espero con mucho interés escuchar a los Estados miembros y otros interesados sobre estas ideas y sobre lo que se tratará en Marrakech. Les garantizo, los miembros de la red están plenamente volcados en garantizar que estemos todos preparados para asumir nuestras responsabilidades, incluidos los desafíos y las oportunidades a medida que nos adentramos en nuestra forma de abordar las cuestiones de la migración de forma coherente y cohesiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Después de la presentación del resto de colegas, ustedes tendrán ocasión de formular pregunta a Luis Arbor. A continuación, paso a dar la palabra a Colin Raja, nuestro enlace con la sociedad civil. Él se encarga de que la sociedad civil por doquier en el mundo pueda verse implicada en estas iniciativas de todos los sectores para que nos aporten su gran pericia y conocimientos a los Estados miembros a través del Pacto Mundial. Adelante, Colin. Muchas gracias al director general y a usted. Y también saludo a la señora Arbor, representante especial. Es para mí un gran honor estar aquí, sentado con ustedes en este panel tan potente y de miras tan abiertas para que avancemos en nuestra reflexión sobre la migración. Ha sido un placer para mí trabajar con ustedes en los dos últimos años. Y también es un placer, quiero decirlo ya de antemano, fue un placer trabajar igualmente con la señora Thompson Solomon y su equipo en la OIM, porque nos dio una visión de priorización de la implicación de la sociedad civil en todo el proceso del Pacto Mundial y ahora también en la red de las Naciones Unidas. Los comentarios que formularé están incitados a por esta experiencia de los últimos años, pero también más allá. Cuando la red de las Naciones Unidas fue objeto de negociación, ya había muchísimo interés en la sociedad civil de saber qué aspecto tendría, qué entrañaría y sobre todo cómo participaría esta en la iniciativa. Este interés no ha hecho más que aumentar, me atrevo a decir de forma muy acentuada, sobre todo de cara a Marrakech. La OIM ha celebrado cuatro diálogos abiertos con la sociedad civil y otras partes interesadas en el proceso de negociación este año de composición abierta para implicar a todos los relacionados con la labor de la OIM, pero también sobre el Pacto Mundial. Y en los últimos dos diálogos se centró en la red de las Naciones Unidas, mucho más específicamente. De los primeros diálogos ya podíamos ver muchas recomendaciones e insumos de la sociedad civil para convocar un pequeño grupo de trabajo que estudiara exclusivamente la implicación de la sociedad civil en la aplicación seguimiento y revisión del pacto mundial en la red de las Naciones Unidas, grupo de trabajo este que se reunió primero en junio, justo antes de la ronda de negociaciones. Y también el mes pasado, el 10 de octubre, un día después del diálogo internacional sobre la migración aquí en Ginebra, con una reunión de todo un día para hablar sobre la red de las Naciones Unidas exclusivamente. Se entró pues muy en detalle. Y esa reunión no era solo de la OIM y su personal, sino también del comité ejecutivo de la red de las Naciones Unidas y también con diversos funcionarios. Igualmente tuvimos reuniones en las últimas semanas y la última será en Marrakech, presencial en ese caso, para proseguir el diálogo sobre la red de las Naciones Unidas por la migración. Por supuesto que otros diálogos ha habido, por ejemplo, el grupo de trabajo regional en que hay siete puntos focales regionales por doquier en el mundo. La última reunión fue en julio sobre las negociaciones en las que también se habló de la red de las Naciones Unidas y cómo la aplicación del pacto puede desarrollarse a escala regional y cómo la sociedad civil puede también implicarse a nivel regional. La oficina del secretario general ha participado y colaborado con partes interesadas. Un ejemplo destacado es la reunión que tuvo la representante especial en junio y otro la semana pasada, el martes, también en formato de un webinario. Ya ven, toda una serie de reuniones informativas se han desplegado hasta ahora. Durante las negociaciones, los facilitadores también colaboraron con las partes interesadas. En los dos o tres últimos se centraron en la red de las Naciones Unidas y en la última ronda de negociaciones y la última plenaria de clausura de las negociaciones de julio, una serie de partes interesadas que intervinieron específicamente sobre el pacto mundial y la red de las Naciones Unidas. Otros organismos, sobre todo del grupo y del comité ejecutivo, mantuvieron reuniones y actos paralelos en ACNUR o IT y en otras instituciones. Ya ven, esta es una breve instantánea para mostrarles el gran calado de intercambio de información que hemos mantenido con la sociedad civil y con otras partes interesadas en torno a la aplicación, supervisión y examen del Pacto Mundial. Mucho de ello culminó en lo que acaba de mencionar a la señora Árbor en unos instantes. Y el segundo día de esa gran reunión, el 17 de octubre, las partes interesadas hablaron exclusivamente de la red de las Naciones Unidas. Once partes interesadas participaron. Un representante de las instituciones nacionales de derechos humanos, otro de los sindicatos, otro del sector privado, otro del mundo académico y varios de las organizaciones de la sociedad civil. Y de esa reunión, brevemente hablaré de las recomendaciones e insumos que se aportaron a esa reunión. Primero, una recomendación sobre los principios. Mucho de ello viene del párrafo 44 del Pacto Mundial en sí, además de las distintas redes que se han establecido, subredes dentro de la red de las Naciones Unidas. En primer lugar, se recomienda que se basen en el principio de las alianzas y del espíritu de colaboración. Segundo, plena inclusión a todos los niveles y en toda forma posible. Tres, el principio de la transparencia en la red de las Naciones Unidas y sus actividades. En efecto, debe llevarse a cabo de la forma más abierta posible. Y cuarto, un propósito común que debemos tener en la red de las Naciones Unidas, no solo a través de los organismos, sino también de otras partes interesadas, no onusianas. Y de ello se desprende toda una serie de medidas programáticas y recomendaciones. Primera, me complace mencionar esta en primer lugar. Ha habido una amplísima y muy sólida recomendación de que dentro de la red de las Naciones Unidas haya una función específica para la implicación de las partes interesadas. Mucho de ello se basa en la experiencia acumulada en los últimos dos años de negociación del Pacto Mundial. ¿Y qué aspecto puede tener ello? Bueno, esta función puede basarse en alianzas, asociaciones de la sociedad civil y de otros interesados en la implicación dentro de la red de las Naciones Unidas, y no solo de unas relaciones bilaterales. La función debe ser con iniciativa propia, interactuando con los agentes locales y partes interesadas nacionales. Bueno, esa red o subred ya existía en esa reunión del cuadro de las Naciones Unidas. Ya hable de ello. Se trata de implicar al mundo académico, al sector privado, a los sindicatos. En definitiva, todos los interesados. Esa colaboración con todos los coordinadores es fundamental para avanzar el debate y la participación de todos. Esa es la primera recomendación fundamental que se ha mencionado una y otra vez por todas las partes interesadas. Segundo, el director general en esa reunión Marco hizo referencia a la posibilidad de convocar unas consultas a principios del año que viene con las partes interesadas para hablar de la red de las Naciones Unidas de forma más detallada. Las funciones de cada uno en el mecanismo es algo de lo que pueda hablar después. Ha sido de muy buen recibo esta propuesta. Hay muchísima anticipación y esperamos con mucho interés que se celebre. Pero les diré, hay distintas recomendaciones sobre la reunión de enero que pasan por lo siguiente. Primero, hay que convocarla con tres o cuatro meses de antelación. No demasiado pronto, no demasiado tarde, porque cinco o seis meses de antelación quizás no haga que estemos suficientemente preparados. Y por otro lado, quizás no haya la capacidad de reaccionar. Con lo cual, una antelación de tres o cuatro meses es el calendario idóneo para que se puedan ir formulando recomendaciones. Segundo, colaborar estrechamente con interlocutores y coordinadores de distintas partes interesadas, no solo sobre cómo participar en las consultas, sino también en la planificación que desembocarán en esas consultas. De hecho, ya ha habido propuestas. Algún comité conjunto de planificación con la red de las Naciones Unidas para ver cómo esa participación puede darse. Y así, cuando llegue la fecha, ya habrá mucha facilidad en cómo llevar a cabo las actividades. Bien, esa es la segunda recomendación principal. La tercera se refiere a la participación. Se habla mucho de la participación y de los diferentes grupos de trabajo. Y yo creo que precisamente ahí es donde se trabaja de verdad. Por eso nos hemos centrado mucho en diferentes recomendaciones y en ver cómo los interesados pueden trabajar más en los grupos de trabajo y hablar de cómo participar, a pensar en el papel asociado, a los diferentes miembros y también copresidir diferentes grupos de trabajo e ir rotando con otros interesados también. Mucho de esto puede basarse en torno a mecanismos ya existentes o modelos ya existentes. Y también se podría pensar en logros que ha conseguido el GMG en el pasado. La cuarta recomendación identificada, y esto es algo que continuamente se ha insistido, sobre todo para un órgano como la OIM, es sobre los vínculos nacionales y regionales y ver cómo esto encaja con la labor de la red de Naciones Unidas. Varias veces ha dicho que la labor se hace sobre todo sobre el terreno. De hecho, la mayoría de los interesados operan sobre el terreno y debemos incluirnos. Lo pensar siempre en la esfera internacional, que también es importante, pero todo esto tiene que ir complementado con las actividades que se hacen a nivel del terreno. La sociedad civil trabaja estrechamente con los coordinadores regionales, con los equipos de país, con las comisiones económicas y todos estos son temas que tenemos que ir mejorando poco a poco a medida que vamos creando la red. Y esto se puede hacer directamente pensando con los coordinadores y con otros interesados. La quinta recomendación principal es sobre compartir información. Y con esto volvemos al principio de transparencia. El compartir información debe quedar claro que es algo importante durante todo el proceso de trabajo de la red. Asimismo, se ha propuesto o se ha dicho que si acaso no podríamos crear algún tipo de boletín para que toda la sociedad civil y todos los interesados estén al tanto de cómo opera nuestra red y cómo va evolucionando. Y la sexta recomendación principal que también se ha planteado y que yo creo debemos destacar, sobre todo para los Estados miembros que van a ir aplicando diferentes partes de todo esto, es que la sociedad civil considera o ve nuestro papel en un formato muy diferente. Evidentemente, la sociedad civil o algunos de sus miembros tienen mucha experiencia en la esfera del trabajo, pero también hay que ver cómo vemos nuestro papel en la aplicación del pacto, también nuestra colaboración con la red de Naciones Unidas. Debemos saber que hay muchísima diversidad. Y yo he categorizado dos grupos diferentes. Primero los co-aplicadores del trabajo que se hace y después no debemos olvidarlo como supervisores que revisan, que examinan si hay lagunas, si hay necesidades para trabajar mejor, pero también ver si hay buenas prácticas que ya existen, cómo identificarlas y ver si esto se puede imitar también en otros contextos. Mi recomendación realmente es aprovechar esta diversidad en su totalidad. En nuestro proceso de negociación, en el de consultas y más allá, tenemos que saber que la diversidad de los papeles que tienen los interesados pueden aportar mucho a la enorme riqueza del trabajo que estamos a punto de iniciar. Y si podemos realmente cubrir todo esto en su totalidad, podremos aplicar toda la riqueza de la iniciativa. Por eso, una vez más, queremos insistir en que realmente tenemos que intentar darle a la sociedad civil ese papel que cree que tiene de supervisor también. Y después, y volviendo a la perspectiva de la sociedad civil, y al hilo de algunos avances que ya se están produciendo ahí y que reflejan lo que está sucediendo ya en la propia red, es el comité de acción de la sociedad civil, que comenzó a funcionar ya cuando se convocó la primera cumbre de alto nivel, y lleva funcionando dos años. Este comité de acción de la sociedad civil está llevando a cabo un examen muy detallado y un buen proceso de examen analizando la participación estructural de la sociedad civil en diferentes esferas de políticas. Y de esta forma, habrá una reestructuración en 2019 de cómo opera la sociedad civil a todos los niveles, a nivel nacional, regional e internacional. Y este es un tema que debemos examinar muy de cerca y brindar nuestro apoyo cuando podamos, porque yo creo que esto es algo que refleja también la evolución de la red y creemos que todo esto estará mejor encajado, encajará mejor con la red. Y hay otra cosa en la que confío y que tendremos que salir de cerca durante los próximos años. El año que viene yo creo que será un punto de inflexión. Esperamos que haya más colaboración en todo lo relacionado con la labor migratoria. Gracias. Muchísimas gracias Colin. Muy rápidamente me gustaría destacar algunos de los mensajes que acabamos de escuchar. La OIM es una organización intergubernamental y, por tanto, nuestro principal papel es estar al servicio de nuestros Estados miembros, de ustedes. La red de Naciones Unidas está integrada únicamente por entidades de Naciones Unidas. Pero, finalmente, ¿quién evaluará si es eficaz? Bien, pues, lo que habrá que hacer es ver si a ustedes les ayuda a aplicar el pacto. Estas redes serán ustedes los que vean si atendemos sus necesidades. La OIM va a seguir siendo una organización que responda rápidamente, que siga siendo eficiente y que se adapta a lo que nos piden nuestras oficinas, nuestros Estados miembros. Por eso queremos colaborar con ustedes, para la buena gestión de la migración y para mejorar la vida de los migrantes. Vamos a colaborar con otras cuando sea sensato hacerlo. Y yo creo que la red nos ofrece una excelente oportunidad para profundizar en esta cooperación. Nuestra intención, pues, es acompañar esta eficacia operativa con una mejora de nuestras capacidades para aprovechar mejor las experiencias del Sistema de Naciones Unidas. Y también para tener en cuenta la labor que hace la OIM sobre el terreno a nivel nacional, regional y mundial. Para ello, se va a crear en la sede una pequeña unidad de personal que va a ser de secretaría de esta red. Y aliento a otros miembros del comité ejecutivo de la red que contemplen prestar a expertos a esta secretaría para compartir la responsabilidad de la red y también para traer un verdadero espíritu de solidaridad a este trabajo. El nuevo Centro de Políticas, algo que ya presentó ayer el director general, también podrá aportar sus conocimientos a la labor de la red. Trae consigo todos los conocimientos de la OIM. Más que nunca necesitamos ahora una OIM que utilice todos nuestros conocimientos para apoyar nuestros esfuerzos colectivos para gestionar la migración de una forma más eficiente y humana. Bien, y ahora vamos a abrir el turno de palabras. Sé que tienen muchas preguntas nuestros miembros sobre la red. Tienen aquí a la persona más adecuada para contestar a todas estas preguntas. Y yo creo que no deben dejar pasar esta oportunidad. Bien, abrimos el turno de palabra para las preguntas. Etiopía, por favor. Tiene la palabra Etiopía. Gracias, señora Thompson. Empiezo dando las gracias a la OIM por haber organizado este importante debate. Y también quiero dar las gracias a la señora Arbor y al señor Conlin por las presentaciones cargadísimas de información que me han permitido aprender mucho sobre esta nueva red y sobre la conferencia que se celebró aquí en Ginebra el pasado mes de octubre. Como todos recordamos, continuamente hicieron los Estados miembros y otros un llamamiento durante las negociaciones del pacto. Se hablaba ante la importancia de que se existe un enfoque que cubriese a toda la sociedad, a todo el gobierno y que también habría que cubrir a todo el sistema de Naciones Unidas para evitar fragmentación en un momento en el que pueda haber mucho solapamiento o competición o competencia entre las diferentes agencias de Naciones Unidas. Ese mes se pidió que hubiese más capacitación en los países en desarrollo para que estos pudiesen atender los principales retos en materia de migración, lo cual ha quedado reflejado en el documento con la creación de ese mecanismo de creación de capacidad. Y en este sentido, me parece alentador observar los avances que ha habido para contestar a todos estos temas con la creación de esa red de migración y con el mecanismo de creación de capacidad. Aprovecho también la oportunidad para dar las gracias a la señora Arbor y a toda su oficina por todo el trabajo de preparación que han hecho y por la preparación de ese primer programa de trabajo de carácter transversal. Por último, tengo dos preguntas. La primera, la red viene a suceder al GMC, al pacto, porque, sea cual sea la experiencia operativa de este pacto, todo lo que hemos tenido en el pasado, ¿hasta qué punto ha influido esto en la labor, en las funciones de la red de migración de Naciones Unidas? Y en segundo lugar, la señora Arbor decía que existe un vínculo entre esta red de migración y el mecanismo de creación de capacidad. ¿Nos podrían explicar un poco más, por favor, cómo va a funcionar esto en la práctica? ¿Nos podría dar algún tipo de ejemplo concreto o de haberlo? En concreto, nos interesa muchísimo el mecanismo de creación de capacidad, cómo este puede ayudar a los países en desarrollo a abordar las diferentes perspectivas de migración y sobre todo en el caso de África, porque en África tenemos un protocolo de libre circulación y un plan de acción contra la trata de personas y otras iniciativas de este tipo que están directamente vinculados con los temas de migración. Por tanto, ¿hasta qué punto hace falta o cómo, mejor dicho, este mecanismo de creación de capacidad tendrá en cuenta estas iniciativas? Gracias. Gracias a usted, señor embajador. Filipinas, en el uso de la palabra adelante. Muchas gracias. Primero, muchísimas gracias a la señora Arbour y a la OIM por las importantísimas contribuciones. También, gracias por esta sesión informativa. nos parece excelente que ya esté todo muy bien concebido y que esté completamente armonizado con la orientación de servir a los Estados miembros que siguen esta casa. Ya nos dijeron que esto iba a seguir siendo así y que, a través de esta iniciativa, podríamos evaluar el éxito de la red. Esperamos, además, que la red se convierta en un mecanismo importante para acabar con los compartimentos estancos que han caracterizado en gran medida la labor de las Naciones Unidas en este ámbito y en otros. Esperamos, de esta forma, cambiar los procesos de toma de decisión y mejorarlos. Asimismo, nos interesa un comentario que hacía mi estimado amigo el embajador de Etiopía y presidenta del Consejo. Me refiero al tema de la interacción con los Estados. Nosotros confiamos que todo esto se pueda resolver y, evidentemente, esperamos que nos asesoren sobre cuáles van a ser los próximos pasos. También han hablado de una invitación para que diferentes agencias envíen personal, presten personal para la Secretaría de la Red. pero nos gustaría saber qué repercusión tendría esto sobre los países en desarrollo que tal vez no tengan fondos pero sí que tengan recursos humanos que compartir. Por último, esperamos seguir impulsando el proceso en Marrakech. Marrakech, precisamente, es nuestra línea de partida y esperamos, a partir de ahí, empezar a trabajar con todos los implicados. gracias a todos los que han contribuido al debate y a los que están colaborando para que se pongan en marcha la red. Gracias, señor embajador. Rumanía, por favor. Gracias, señora Arbour, señora directora general adjunta, señor Raja, excelencias, distinguidos delegados, intervengo en nombre del Saginta Grupo de Países, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumania, mi país, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido. El pacto mundial que se aprobará en unos pocos días en Marrakech reconoce que hay enfoques nacionales sobre la migración y puede permitir reforzar la migración internacional, la respuesta que se da, mejor dicho, a los flujos migratorios a nivel internacional y facilitar una migración más ordenada. Debemos colaborar todos para conseguir que haya una migración segura, ordenada, regular, pero también humana y sostenible y esto va en interés de los países de origen, tránsito y destino. Además, creo que la repercusión positiva de la migración solo se puede aprovechar si esta está bien administrada y si se reduce la migración irregular. En un mundo de numerosas conexiones solo se puede conseguir mejorar la gestión de la migración si se respeta el derecho internacional. La migración es un fenómeno mundial que exige una buena cooperación y soluciones basadas en los principios de solidaridad y responsabilidad compartida. Celebramos la decisión del secretario general de crear una nueva red de Naciones Unidas sobre migraciones que vendrá a sustituir al Grupo Mundial de Migraciones y esperamos con ganas su lanzamiento al margen de la Conferencia Intergubernamental de Marrakech. Nos complace saber que la OIM va a ser secretaria y coordinadora de esta red. Asimismo, celebramos que se haya creado un comité ejecutivo de esta red que tiene toda una serie de principios de trabajo y una serie de objetivos y grupos de trabajo y un mecanismo de creación de capacidad. También celebramos los recientes avances relacionados con la red y la publicación del mandato de esta red y esperamos que se nos dé información más detallada sobre la estructura de esta, sobre todo la secretaría del grupo de trabajo y todo lo relacionado con el mecanismo de capacitación. La OIM es aquí un interlocutor fundamental y esperamos que siga colaborando con toda la red y con las organizaciones que son miembros de esta, incluyendo la oficina de la representante especial. Y también confiamos en que la red nos permita tener una visión de 360 grados sobre la migración y estar en contacto con todos los interesados. Esperamos también que nos den más información sobre la forma en la que los estados miembros podrán influir en la labor de la red. De momento la OIM ha conseguido ofrecer una labor sólida de acompañamiento al proceso y esperamos con interés que nos den más información sobre los resultados de este esfuerzo colectivo. Gracias. Gracias. Gracias, Rumanía. Marruecos tiene ahora la palabra. Muchas gracias. Micrófono, por favor, para Marruecos. Sí, gracias a los dos panelistas por sus intervenciones cargadísimas de información, muy detalladas y que nos permiten entender el trabajo que tenemos ante nosotros en nuestra labor de colaboración con la red. Decía la señora Thompson que efectivamente tenemos muchas preguntas. Yo me voy a centrar en un único aspecto que, por cierto, ya ha tratado la señora Arbour en su intervención que vincula el tema de la migración al del desarrollo. Como sabemos, hoy en día las remesas de los migrantes superan a veces con creces la ayuda que se concede o mejor dicho la ayuda para la migración es mayor que la ayuda del desarrollo. Se trata, pues, de un factor que puede ayudar a las autoridades a gestionar mejor el fenómeno migratorio. Estos estados que reciben estas ayudas pueden, de esta forma, consagrarse y dedicarse mejor a las causas reales que obligan a determinados grupos de población a migrar, sobre todo las personas que migran de forma forzada. Quiero decir, con todo esto, que si hay una buena gestión de los fondos que envían los migrantes a sus países de origen, esto podría utilizarse para desarrollar las regiones de las que vienen los migrantes llamados ilegales. de momento, se observa que estas ayudas básicamente van dirigidas a gastos sociales en los países de origen, algo que, evidentemente, resulta fundamental. Pero, hoy en día, también conviene reflexionar y planificar para que estas ayudas y estos fondos también lleguen, se destinen a otras inversiones productivas que podrían tener un papel importante para desarrollar las regiones de origen de inmigración clandestina y también para mejorar la relación entre los países de origen y destino. Y lo mismo en lo que se refiere, evidentemente, a la explotación de las altas competencias de los migrantes en los países de destino, lo cual podría tener un papel muy importante en la planificación y en la concretización de estas inversiones. Por eso, consideramos, sin querer entrar de momento en detalles, que la red que se ha creado que tiene diferentes competencias que son muy variadas, en la que forman parte de diferentes agencias de Naciones Unidas, podría tener un papel muy importante en esta política de buena gestión de la migración. Sobre todo, también nos parece importante que se asocie a la labor de la red al sector privado de los diferentes países afectados, sobre todo los países de origen y los de destino. Y estoy pensando sobre todo en el sector de la banca, que puede tener un papel muy importante. Sabemos, además, hoy en día que las remesas de los migrantes a veces son muy caras, es decir, que el sistema de la banca participa en estas operaciones y nos gustaría también que pudiese participar en el ámbito de la creación de capacidades, formación y también que apoyen a los migrantes en otros proyectos. Bien, esto es todo lo que quería decir, señora directora general adjunta. Para concluir, ya una preguntita para la señora Arbor. ¿Considera usted que la red también tiene que definir una estrategia que aborde el tema de cómo utilizar mejor las remesas de los migrantes para mejorar la situación económica de los países de origen? Gracias. Gracias a usted, señor embajador, y a continuación Canadá en el uso de la palabra. Gracias. Gracias a los panelistas por sus intervenciones muy útiles. Tengo una pregunta para la OIM en general sobre los costes de aplicación. Pero antes también me gustaría decir que la representante especial Arbor sabe perfectamente la evolución que hemos seguido para llegar a donde estamos en el debate de migraciones internacional. Todo lo que nos ha contado es muy instructivo y si pensamos en toda la trayectoria que ya hemos recorrido queda patente que ahora hemos conseguido que la OIM esté integrada en el sistema de Naciones Unidas que ya se ha identificado como coordinadora de la red. Creo que ha quedado prácticamente claro que incluso sin el pacto estamos ya saliendo la trayectoria que nos ha permitido que la OIM esté ahora mismo donde esté. Esto es una excelente noticia y es muy pertinente porque necesitamos una función así dentro del sistema de Naciones Unidas. E incluso si no fuese por el pacto mundial yo creo que aún así estaríamos hablando de este tema. Pero como existe el pacto el papel todavía es más esencial y cuando pensamos en cosas como la creación del centro de políticas algo que mencionaba la directora general adjunta cuando pensamos en la creación de la red son estas funciones importantísimas que esperemos nos ayuden a todos nosotros a la hora de gestionar como es debido la migración. Tenemos preguntas no necesariamente hace falta que nos contesten sino que son más bien cosas sobre las que queremos que reflexionen. Primero, ¿cuáles serán los costes para la OIM de poner en marcha todas estas iniciativas? ¿Cuál es la mejor forma de financiar todas estas actividades y cómo evaluar el éxito de las iniciativas lanzadas una vez todo este sistema esté en marcha? Canadá espera que los países utilizarán el pacto de migración para aprovechar lo que ya tienen para hacer cambios en sus propios sistemas. Evidentemente, esto está en manos de los países a título individual, pero sabemos que, por ejemplo, en Canadá, al ofrecer vías para que haya residencia permanente en nuestro país, hemos conseguido contribuir a nuestro sistema impositivo, ha aumentado la riqueza de nuestro país con los impuestos. Los países con residencia temporal también nos han permitido cubrir lagunas en el mercado laboral. Todos los años destinamos mil millones de dólares a los servicios de reasentamiento y esto no lo hacemos por ser altruistas ni para ayudar a estas personas que lo necesitan, sino porque también es una inversión. Si hay mejor integración, lo recién llegados a Canadá se integran mejor en nuestra economía y generan ingresos para sí mismos y para el país. Esperamos que otros países que no necesariamente tengan estos sistemas tal vez contemplen la posibilidad de seguir nuestro ejemplo y ofrecer este tipo de servicios, porque esto será positivo para los migrantes, sí, pero también será positivo para sus países. Por eso esperamos que con esta red los países tengan ganas de hacer más cambios, recurrir a la OIM para poner en marcha estos nuevos sistemas y con esto vuelvo a la primera pregunta, que era la de cuáles son los costes, cuál es la mejor forma de financiar estas iniciativas y cómo evaluar los resultados. Gracias. Gracias, Canadá. Ecuador tiene la palabra, por favor. Gracias, señora presidenta. Queremos agradecer a los panelistas por la exposición muy clara que se ha realizado previamente y por la actualización sobre la red sobre migración de las Naciones Unidas. Ahora que nos aproximamos a la adopción del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, hablar de su implementación es crucial para llevar a la práctica sus objetivos en beneficio de los migrantes y de los países de origen, tránsito y destino. El Ecuador acoge con satisfacción el nuevo rol de la OIM como secretaría y coordinadora de esta red. La experiencia en el terreno de la OIM y su liderazgo en el ámbito de la migración será de gran aporte y ayuda para seguir mejorando la coordinación en temas de migración dentro del sistema de las Naciones Unidas y ofrecer un apoyo efectivo y coherente a todo el sistema en la implementación y revisión del pacto. En este sentido, creemos que la OIM se encuentra en una posición de liderazgo única para ofrecer un enfoque multisectorial tan necesario para la discusión de políticas, la asociación, la colaboración, el intercambio de experiencias y la movilización de recursos para facilitar la gobernanza de la migración a nivel global, regional y nacional, o sea, internamente en los estados. Consideramos que el grupo de trabajo relativo a las relaciones entre la OIM y Naciones Unidas y las cuestiones conexas podría ser el espacio para informar a los estados de manera regular y continuar la labor de la OIM dentro de la red. Señora Presidenta, la red deberá contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, quiero resaltar el trabajo que ha venido realizando el Foro Global de Migración y Desarrollo, particularmente su contribución al logro de los OEDS específicos y relacionados con la migración. El Ecuador, al asumir la presidencia del foro el año venidero en el 2019, impulsará las herramientas existentes como la Plataforma para Alianzas, que contiene más de mil prácticas en materia de migración y desarrollo y fortalecerá el potencial de esta herramienta como un mecanismo que permita interacciones presenciales enfocadas en compartir experiencias entre estados y socios clave. Esto representa una oportunidad sin precedentes para fomentar las capacidades de los estados, lo que permitirá que basen sus acciones en información técnica debidamente procesada y no en percepciones políticas. De esta manera, podremos delinear políticas a mediano y largo plazo que permitan aprovechar los beneficios de la migración en el desarrollo de todos los estados de origen, de tránsito y de destino. Adicionalmente, el foro ha venido trabajando a través de asociaciones estratégicas regionales y globales, las cuales están claramente identificadas en el pacto. En este sentido, el foro prevé un espacio amplio, informal y flexible para el establecimiento de asociaciones estratégicas, la construcción de consensos y la creación de sinergias. Por lo tanto, el Ecuador considera que el foro puede aportar de manera sustantiva al trabajo de la red. Confiamos en un futuro más ambicioso y sólido de la gobernanza internacional de las migraciones que repercuta en favor de la defensa de los derechos de todos los migrantes mediante, entre otras, la construcción de una narrativa más positiva de la migración. Quisiera expresar una pregunta para la señora Harbour. ¿Cómo se conformaría el grupo de trabajo y de qué manera identificará las prioridades de este grupo con los integrantes y representantes de los países miembros? Muchas gracias. Gracias, Ecuador. Muchas gracias. Francia tiene la palabra. Francia? Adelante, Francia. ¿Se fue? No parece que haya ningún pedido de palabra si Francia ha abandonado la sala. Con lo cual, volvemos a dar la palabra a los ponentes. El señor Harbour tiene la palabra. La mayoría de las preguntas se van dirigidas a usted. Gracias. Muchísimas gracias. En efecto, son muchas las preguntas que tenían que ver con el funcionamiento de la red. Con lo cual, voy a abordar esa cuestión de forma más exhaustiva. Nada más empezar, la primera pregunta que se me hizo es cuál es la diferencia entre esta red de las Naciones Unidas y el Grupo Mundial de la Migración, su precesor, que algunos recordarán que era el Grupo de Ginebra de la Migración, porque empezó con los organismos que radican en Ginebra. Pues bien, son muchas formas en que pretende ser distinto. Ya desde la estructura, espero que los productos alcanzados muestren, marquen esa diferencia de cómo actuar en el marco de las Naciones Unidas. El Grupo Mundial de Migración a fecha de hoy al final lo constituían 22 organismos. Se había generado una masa crítica tal que hacía difícil que se pudiera operar un pequeño comité ejecutivo. Yo creo que la red contará con una membresía mucho más amplia, sí, pero también con una capacidad ejecutiva que irá muy al grano, puesto que en la actualidad la componen ocho miembros, los que tienen a diario una serie de actividades más directamente relacionadas con la migración, pero se basará en una circunscripción mucho más amplia y a través de los grupos de trabajo será incluso mayor, con lo cual ya en estructuras será muy distinto. Decía, una red muy amplia, pero con un comité ejecutivo muy reducido y así más liviano, más ágil. Segunda característica, ahora no existe solo un mecanismo administrativo interno de las Naciones Unidas, sino que cuenta con los mandatos de los Estados miembros a través del Pacto Mundial. Es más, su estructura permitirá acoger los mecanismos de creación de capacidad que necesita, que precisa el Pacto Mundial, mecanismo al que, recordarán, era del que hablaba antes, la plataforma de conocimientos, el centro neurálgico, tan importante para arrancar el proceso. Y todo ello, en esencia, será administrado por esa red. Les diré algo sobre el fondo startup de arranque del proceso. Como en cualquier otro aspecto de la vida, la financiación es fundamental para que puedan funcionar las actividades. este fondo inicial, por supuesto, que contempla aceptar contribuciones que, como ocurre con todos los fondos fiduciarios de las Naciones Unidas, una estructura de gobernanza que, repito, como es el caso de todos los fondos fiduciarios de las Naciones Unidas, estarán las partes interesadas y los Estados miembros que configurarán el aspecto de supervisión del fondo y será administrado por la oficina del fondo fiduciario multipartes del sistema de las Naciones Unidas, que entiendo que tiene una metodología de trabajo muy transparente y muy bien conocida. Ello contará con el apoyo de la Secretaría de la Red. O sea, que el fondo fiduciario es una entidad aparte, pero contará con el mecanismo de creación de capacidad que tendrá la Red de las Naciones Unidas. Y yo creo que hará que la coordinación tendrá mucho más sentido, mucho más que lo que nunca tuvo el Grupo Mundial de las Migraciones. Y ya de antemano quiero decirle una cosa. Al crear la Red, todos somos bien conscientes de que lo que hay que hacer es que no hay que superar con la Red en absoluto cualquier mandato que aporten los Estados miembros. No de repente va a superar las tareas que los Estados miembros y organismos independientes se realicen muy bien. No. Lo que se pretende es reducir la cantidad de actividad de duplicidad de actividades cuando la coordinación no es tan buena. Yo creo que son muchas las iniciativas de los Estados miembros o incluso de equipos de Naciones Unidas de País que llaman a distintas puertas y a veces nos damos cuenta que hay distintos proyectos que son anólogos y que hay demasiada duplicidad. con esta red vamos a solventar radicalmente ese problema y así se aumentarán sobremanera las eficacias del sistema. También debe esforzarse por identificar dónde hay terreno común en las actividades colectivas porque a veces eso es lo preferible para que haya una mayor incidencia mucha más de la que podría tener un mandato único de una de las entidades participativas por separado. la secretaría estará en la OIM y hará una realidad de estas aspiraciones. Después los grupos de trabajo serán muy importantes pero y ahora hablo a título personal espero que lo que voy a decir también genere mucho más apoyo en la secretaría y en el Comité Ejecutivo de la red decía de antemano por supuesto que serán poquitos los grupos de trabajo no demasiados y que repetirán o estudiarán los compartimentos estancos para evitar los silos que antes existían. Vamos a ser pragmáticos limitados en el tiempo yendo al grano y a los resultados habrá un seguimiento muy cercano y en la prestación de servicios no van a dejar de lado otras iniciativas importantes. Sí, yo creo que esta es la forma de mensurar el valor añadido que tienen los grupos de trabajo. Para mí el supuesto peor posible es un grupo de trabajo que no tenga ni plazos específicos para arrojar resultados concretos y que acabe siendo un debate temático demasiado amplio. de hecho los grupos de trabajo y ahí respondo a la pregunta de las remesas es un mero ejemplo es una pregunta que se hace a menudo y se ha estudiado muchísimo sobre todo la cuestión del costo de la transferencia de las remesas el Banco Mundial ha trabajado mucho al respecto y hay otros aspectos de las remesas que resultan problemáticos por ejemplo la trascendencia y en cierto modo la dependencia de algunos países de origen en la amplitud de las remesas que se reciben porque a veces suponen un 20 o 25% del PIB y puede generar muchísima fragilidad si no hay unas proyecciones acertadas porque eso ocurre a veces sobre la cantidad de remesas que se van a recibir hay muchos aspectos que estudiar al respecto cómo mejor utilizar el dinero que constituye una cantidad tan ingente de los ingresos y el PIB de un país porque por ahora muchos de los cauces son más bien individuales y van para fines individuales fines sanitarios de la familia o educación de la familia etcétera pero también hay muchos resultados positivos para el desarrollo del país hoy tenemos la capacidad para estudiar todas estas cuestiones el Banco Mundial tiene una pericia específica sobre reducir los costos de la transferencia sí pero otros por ejemplo el PNUD puede tomar cartas en el asunto para aportar mayor capacidad a todo lo relacionado con las iniciativas que aumentan el potencial de desarrollo gracias a estos ingresos en los países en desarrollo ya ven estos solo son meramente dos ejemplos de que se puede hacer por supuesto que el fondo fiduciario está a disposición de todos para afianzar el mecanismo de generación de capacidad con toda una multiplicidad de asociados que podrán ser asistidos países equipos de países con diversos proyectos para que puedan ser apoyados por el fondo fiduciario como parte del mecanismo de creación de capacidad que contempla el pacto mundial la concepción del fondo será muy reactiva a escala nacional y regional sobre las necesidades de países y regiones no puede contemplarse exclusivamente como generación de capacidad de grupos de reflexión no sino más bien a escala nacional regional y sobre regional priorizando las alianzas para sacar máximo partido y eficacia a esas actividades y creo que estará a disposición de todos aquellos a todas las iniciativas bien arraigadas en el pacto mundial con vinculación a la migración internacional composición de la secretaría se preguntó al respecto mucho corresponderá a la OIM y a la red determinar cuáles son las necesidades reales ya de antemano va a ser bastante difícil poder determinar cuál es el andamiaje necesario en la colaboración con los asociados de las Naciones Unidas por supuesto que habrá ascripción de personal de otros organismos para nuestras actividades y tenemos que reunir las diversas metodologías de trabajo para reducir al mínimo los gastos de personal en la secretaría a principios del año que viene tendremos una idea mucho más clara de cómo podrá ser dotado de personal y de apoyo haber hablado de las remesas hay una cuestión concreta al respecto presente en todas las consultas y negociaciones del pacto mundial es un aspecto que el que espero encarecidamente que pueda arrojar resultados muy positivos y tangibles el pacto me refiero a estas remesas y bien creo que haya hablado de las prioridades y composición del grupo de trabajo me imagino que eso estará en la primera orden del día en las conversaciones y en la preparación a la determinación del reglamento se reúnen todos los organismos pertinentes y el sentido común es que nadie quiere una estructura muy engorrosa muy pesada un ente abstracto con un mandato demasiado diluido no ya desde el principio mismo queremos poder medir bien la eficacia de este nuevo órgano de coordinación de las actividades de las Naciones Unidas gracias 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 Luis un par de cuestiones iban dirigidas directamente a la OIM respondo primero tenemos muy claro que el objetivo que tenemos con la red es aprovechar las capacidades de cada uno de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas en lo que concierne a la OIM como secretaría necesitamos personal de la OIM sí pero también personal de otros organismos de ahí la ascripción de personal de otras organizaciones a la nuestra para contar con toda la pericia de una variedad de entidades dentro de nuestra secretaría eso será de vital importancia ya hemos mantenido conversaciones con otros organismos sonusianos tenemos mucha esperanza y somos muy optimistas en el sentido de que responderán afirmativamente a nuestro pedido pasando los gastos el director general fue muy claro ya en su declaración afirmó de que es un periodo de transición el que ahora nos ocupa y es que en lo relacionado con estas actividades hemos determinado cuál es la función de coordinación que se necesita no sólo aquí en la sede sino también sobre el terreno porque el carácter basado en proyectos de nuestra organización deberá abordarse en el futuro para determinar cómo incorporar a nuestras actividades esa función de coordinación en efecto nuestros jefes de misión en los países necesitan tener en cuenta esa nueva función y la secretaría tendrá costos adicionales en consecuencia el director general lo dijo la idea es que contemos con tanto personal de la OIM como sea necesario pero será un grupo pequeño no pretendamos generar una estructura enorme apuntalando la red sino más bien algo liviano y como se dijo antes también está la inscripción de personal de otros organismos para el nuestro el centro neurálgico de políticas no se puede conectar directamente con todos los organismos y con el pacto mundial porque se trata de un ente independiente por así decirlo independiente de la red pero sin duda les mantendremos informando sobre las actividades de la red y también habrá quizás ciertos gastos en el futuro que la red deberá determinar pero es un elemento importante que añadir y bueno habrá otros aspectos está la plataforma de conocimientos el centro de conexiones que requiere la pericia técnica necesaria repito estamos ahora en mantillas es prematura ahora determinar cada uno de los costos al respecto la propia Luis decía no hemos establecido un grupo de trabajo tendremos que ver qué nos va llegando en qué están deseosas de colaborar las organizaciones cuáles serán los requisitos específicos para la OIM como coordinadora y secretaría y una vez tengamos una idea más clara de cómo están las cosas volveremos a ustedes informándoles sobre costos y yo creo que los mensajes recibidos aquí de varios países ya son muy positivos nos alientan a que los costos potenciales les mostremos para poder tratarlos en el futuro creo que esa es una forma muy positiva de abordar estos aspectos en el futuro próximo después otra pregunta era sobre así cómo mantener informados a los estados miembros bueno en primer lugar está nuestro informe que elaborará la red Luis corríjame si me equivoco con el secretario general que informará a la asamblea general sobre la labor que realiza la red en esencia creo que ese es un primer elemento como OIM por supuesto que mantendremos a todos ustedes informados a través del grupo de trabajo de las relaciones OIM en Naciones Unidas o también a través de diversas avenidas por ejemplo el CPPF el Consejo por supuesto mantendremos a los estados miembros informados Francia ha vuelto a la sala le ofrezco pues la palabra adelante buenos días y muchas gracias primero tengo que pedir disculpas porque había alzado el cartel pero había abandonado la sala pero como se suele decir en estos casos tenía una urgencia repito pues pido disculpas me sumo al resto de delegaciones que se han manifestado para dar las gracias tanto a la OIM como a la representante especial por la labor que se ha venido culminando hasta ahora desde 2016 y en concreto con la constitución de este red de las Naciones Unidas mi delegación se hace eco de lo que se dijo ayer sobre la legitimidad de estas iniciativas se trata de la organización internacional para las migraciones debe ser coordinadora legítima y secretaria de la red me sumo igualmente a las preguntas de aquellos que me han precedido en el uso de la palabra en concreto Canadá cuando hablaba de los gastos huelga que me repita sobre esas preguntas y felicito a Rumanía que ha hecho una declaración en la que mi país se reconoce plenamente espero que haber abandonado la sala no me obligue a repetir preguntas que se han hecho en cualquier caso quisiera una precisión sobre cómo se articula la red tal como nosotros la contemplamos y las actividades humanitarias porque por lo dicho por la representante especial habrá que establecer una distinción en concreto pregunto cuáles son las iniciativas adoptadas para evitar la duplicidad de actividades además otra pregunta que deseo formular sobre el comité ejecutivo por supuesto que no corresponde a los estados enzarzarse en este detalle ahora no lo sé o quizás sí en cualquier caso he observado que había organizaciones que podrían tener gran pertinencia y que no figuran en la lista por ejemplo y siguiendo el programa del consejo de mañana y de esta tarde no veo la presencia de una organización como la OMS que podría tener gran pertinencia quisiera saber acaso es una elección consciente por el mandato de la propia OMS o quizás es que se ha considerado que su presencia no era necesaria o pertinente en el comité ejecutivo gracias muchas gracias a usted Luis adelante sí muchas gracias son muchas los debates con las organizaciones de las Naciones Unidas en el ámbito tanto humanitario como de desarrollo precisamente para garantizar que en materia de migración esta red de las Naciones Unidas no va a usurpar funciones que ya están bien sentadas en ambos sectores desarrollo y en concreto el ámbito humanitario con lo cual creo que en efecto va a haber una muy buena coordinación entre la red de migración que tiene una vocación meramente migratoria o el sector humanitario que es uno de los aspectos pero no el único quizás el más predominante en todo lo relativo al desarrollo la economía pero también en otros aspectos con lo cual somos bien conscientes de que existen redes que ya funcionan muy bien en cuanto a actividades humanitarias y el sector humanitario puede actuar a través de esas redes con mucha agilidad y eficacia y eso es algo que respetamos plenamente la ISC es un miembro de nuestra red dicho sea de paso y estamos en muy buen contacto con ellos lo mismo en materia de desarrollo no se trata de una duplicidad de actividades con el mandato de desarrollo porque hay actores ya que están trabajando muy muy bien después composición del comité ejecutivo de esta red ha sido un aspecto dificilísimo empezábamos con un comité preparatorio bueno de hecho entonces habíamos no queríamos hacer ningún juicio sobre la posibilidad de las funciones en comité ejecutivo y habíamos mencionado las instituciones de la declaración de nueva york que son los más implicados en todo lo relacionado con la migración esos mismos actores se encuentran en el comité ejecutivo si acaso los únicos que se han añadido en cierto modo es unicef otros han expresado su interés cuál era la preocupación la preocupación no era abocarnos otra vez a un grupo de trabajo demasiado amplio demasiado engorroso demasiado poco ágil y difícil maniobra con lo cual en el comité ejecutivo incluso quizás hay más miembros ahora de los que habíamos esperado en un principio pero bueno yo en desa representa la secretaría y el resto son los actores como digo mencionados en la declaración de nueva york y que considero que son los actores más implicados en materia de migración seguro que hay otros pero su participación bueno en el futuro por ejemplo tendrán ocasión de presidir un grupo de trabajo esa es una de las formas de integrar su pericia y poner a disposición de la red y también hemos mencionado que la formación del comité ejecutivo inicial será corresponder a la red en su momento dado determinar la eficacia de su comité ejecutivo y cambiar su composición en consecuencia si fuere necesario quizás algunos miembros menos activos serán ellos a los que querrán desvincularse y así otros podrán incorporarse no lo sé en cualquier caso eso reflejará también la implicación mayor o menor de las entidades que están más directamente trabajando gracias gracias a usted teniendo en cuenta el tiempo la reunión va tocando a su fin muchísimas gracias a Luis Arbour en primer lugar por estos dos años de trabajo intensísimo ha sido un placer colaborar con usted señora personal y profesionalmente y esperamos con muchísimo interés la reunión de Marrakech y gracias también a Colin Rahat participante muy activo que nos ha permitido incorporar la sociedad civil en estas actividades y gracias a todos ustedes por sumarse a nosotros antes de finalizar esta mesa redonda invito a todos a un acto paralelo en esta misma sala a las 13.30 en media hora sobre hacer avanzar la migración en la agenda del desarrollo para las prácticas y políticas gubernamentales espero que se sumen a este debate que tengan muy buen almuerzo para aquellos que no se sumen al evento paralelo volveremos a reunirnos a las tres aquí mismo con un debate sobre la salud muchísimas gracias se levanta la sesión a la sesión a la sesión